Después de exacto 3 décadas, Nintendo lograba por fin tener una adaptación fiel de su videojuego más popular, Super Mario Bros. Pero siendo justos, el éxito de esta película es que supieron que una buena adaptación es una historia para todo público, hecha con cariño y no por las ganancias. Ok, quizá exagere en esta parte, pero Daiguan, feliz día del niño y aquí les va el resumen contra el log de Super Mario Bros. La película Esta es la historia de dos hermanos plomeros originarios de Brooklyn. A este chaparrito vestido de rojo le diremos Mario, y a este de verde Luigi. Ambos tienen el sueño de crecer con su microempresa de plomería, son tan emprendedores que incluso se hicieron un comercial bien mamalón. Mario, Mario, plomeros de acción, suscríbanse a mi canal para más diversión, por acción y nada de tensión, dejen su like y les doy mi bendición. Cállate ya, prometo no volver a hacer eso. A pesar de ser emprendedores y bastante chambeadores, no parecen recibir el apoyo de su familia, en especial el del padre. Este señor que hace referencia al Mario de los 90 y este otro que se parece a Luigi. El padre le ha dicho que el abandonar algo estable con tal de cumplir un sueño es algo muy estúpido, y lo peor de todo es que está arrastrando consigo a su hermano. Estas palabras en el fondo hieren a Mario, pues a pesar de todos sus esfuerzos no logra tener contento al jefe. Llega Luigi a consularlo y decirle que si bien no han tenido éxito, él no lo ve como un fracasado y llegará la oportunidad. Hablando de oportunidades, se enteran por la tele que hay una gran fuga en las cloacas de Brooklyn, y necesitan de dos plomeros que salven el día. Esto medio parecido a la versión de los 90, pero en vez de cloacas, era una excavación. Nuestros dos protagonistas se dirigen hasta allí, sin embargo las tuberías no soportan la presión del agua y estas terminan estallando. Lo cual lleva a nuestros hermanos a descubrir una red de túneles subterráneos, aquí es donde por error Luigi es absorbido por uno de ellos. Mario se da cuenta de esto e intenta rescatarlo, sin embargo él también es absorbido por un túnel. Y estos dos son dirigidos a mundos completamente diferentes. Por un lado está un mundo hermoso y agradable, y por otro un oscuro y aterrador. En este último es teletransportado Luigi, aquí encontrará un montón de criaturas extrañas, como esqueletos de tortugas y fantasmas. Está dirigido por una especie de tortuga dragón, conocida como Bowser. Bowser se ha apoderado de una estrella que la robó a estos pingüinos al inicio de la película, con lo cual básicamente otorga poderes infinitos a quien la usa, y que tiene pensado regalárselo a alguien muy especial. ¿Quién es ese alguien tan especial que tiene enamorado al Bowser? Pues para ello tengo que ir hasta donde está Mario. Mario aterrizó a un lugar lleno de honguitos sumamente tiernos, algo contradictorio, pues se me olvidaba decirles que nuestro buen amigo detesta los champiñones. Aquí conoceremos a este tierno honguito llamado Toad. Mario le explica que su hermano ha entrado a una nube oscura y tenebrosa. Toad le menciona a Mario que su hermano está en las tierras oscuras y le sugiere pedir ayuda a la princesa Peach. Y después de un sinfín de imprevistos y que estos hongos no lo dejaran pasar, por fin no es Pluto el logra llegar con la princesa. La cual muy amablemente le pregunta la razón de estar aquí. Mario explica lo que sabemos, que su hermano está perdido, bla bla bla, y todo eso. También nos damos cuenta de que la princesa se sorprende pues ve a otro humano. Ah, si cierto, nuestra Peach de muy pequeña llegó a este mundo y fue adoptada por los honguitos, convirtiéndola en su princesa. Continuando el cuento, aquí mencionan que en dicho lugar están divididos en reino. Así como en Asgard, estos tienen distintas ubicaciones. Peach le advierte de los peligros de aquellas tierras como a la vez lo impredecible que es Bowser. Pero antes nuestro héroe debe pasar por un arduo entrenamiento si es que en realidad quiere rescatar a su hermano. Como igual le comenta sobre unas cosas llamadas potenciadores. Son hongos que otorgan habilidades, pero estas tienen una corta duración, pues al más mínimo golpe desaparecen. Después de haber pasado el entrenamiento y eso decir a medias, pues después de miserables intentos y hasta casi vomitar, Peach le habla del reino de los Kong, un ejército bastante amplio que podría hacerles frente a las tropas de Bowser. Y junto al Toad, deciden lanzarse hasta el mundo de los gorilas. Pero volviendo con el Bowser, nos enteramos que tiene su corazoncito, pues el güey está enamorado de nada más ni menos que la princesa Peach. Y básicamente todo lo que ha hecho es por amor. No digas mamadas Mary Jane. En fin, incluso el güey ha compuesto una canción para Peach. La neta está bien chida la canción, hasta versión norteña tiene. Pero volviendo a la trama, este se pone celoso al enterarse de que la princesa está con un tal Mario. Como todo buen villano que es el Bowser, se entera de que tiene alguien parecido a Mario y ese es Luigi. Y después de arrancarle los bigotes, se entera de que este es su hermano de Mario. Así que por lo cual le servirá como señuelo para conquistar el reino champiñón. Luigi es llevado hasta un calabozo donde están los pingüinos y una estrellita azul toda depresiva a la pobre. No ayuda en absolutamente nada, pero está curioso. Mario, Peach y Toad por fin logran llegar con los Kong. Aquí se topan con el rey de estos, este viejito llamado Cranky Kong. Este señor se porta medio mamón y menciona que la única forma de dar sus tropas es si derrotan a su hijo Don King Kong. Que se armen los pinches chingadasas. Gracias a que Mario tomó el potenciador de gato, logró vencer al Donkey Kong. Con ello, Cranky Kong se ve obligado a cumplir su promesa. Dándoles carros personalizados y cosas bien chingonas. Regresando con Bowser, este ensaya su discurso para declarársele a Peach. Todo un simpático nuestro amigo. Cuando se entera que Peach junto a los Kong vienen a enfrentarlo y han tomado un atajo. Por lo que Bowser se ve obligado a acelerar sus planes. Continuando con el Mario, estos llegan hasta una pista arcuíris. Aquí Peach le pregunta sobre si esto existe en su mundo. Para que el Donkey Kong, todo un as de la comedia, le dice. No wey, ni en pedos la vas a conquistar. Ay que mamón, como un día se te va a ofrecer wey. Pero se les iba a acabar la felicidad, pues son atacados por nada más ni menos que Bowser. Y estos terminan destruyendo la pista. Donde por desgracia para nosotros, Donkey Kong y Mario mueren. ¿Verdad que te engañé? Pero después de salvárselos unos a los otros y escapar de una ballena que se los había comido. Estos se vuelven compras. Pero no hay tiempo para bromance y amistades. Pues nuestros héroes deben darse prisa. Pues Bowser ha capturado a la princesa y está a punto de casarse con ella. Es tu igual porque la chantajeó al torturar al pobrecito del toad. Ah, pero el Bowser es bien maldito, pues piensa lanzar un pozo de lava a todos los prisioneros, incluidos a Luigi. Sin embargo, como Peach es una chingona, pues se niega a casarse con un monstruo como Bowser. Para eso llegan Mario y Donkey Kong a salvar el día, liberando a los prisioneros y atacando a los Koopas. Sin embargo, Bowser decide atacar y lanza una bala grandota que ataca a todo el reino champiñón. Pero Mario logra llevarla hasta los túneles donde fue teletransportado. Pero lejos de salvarlos, termina provocando que estos sean transportados hasta Brooklyn. Como en la versión de los 90. Es aquí donde Bowser toma más ventaja y empieza a atacar a los hermanitos, lanzando a Mario contra una tienda. Momento en el que Mario ve el comercial del principio y por fin reconoce para qué nació. Nació para proteger a su ciudad, para proteger a Brooklyn. Bowser destruye fácilmente a Donkey Kong y a todos sus aliados y ataca fácilmente a Mario, lanzándole una llamarada de fuego. Pero Luigi se da cuenta de que es el momento de proteger a su hermano. Pues sí gente, Mario siempre estuvo para él. Incluso desde muy pequeños, siendo bebés. En los juegos, hasta en la versión de los 90. Mario siempre hizo todo lo que sabía hacer, proteger y querer a su hermano. Ambos logran huir del juego y consiguen tomar la estrella del principio. Con ello ambos hermanos obtienen poderes. Y ahora sí Bowser. Hoy te toca perder. Nuestros héroes logran derrotar a Bowser y deciden darle este hongo que lo vuelve chiquitito. Todo Brooklyn, incluido amigos y sobre todo su familia, logran maravillarse con las acciones de los dos hermanos. Y deciden llamarlos, como no, los Super Mario Bros. Y hay un montón de guiños a los videojuegos, series, hasta hay referencias a la película de los 90. Pero para eso tendría que hacer un video aparte y la neta me da mucha flojera. Fin. Da like y sígueme para más acción explosiva. Adiós.